y Llegó el momento de nuestra audiencia preliminar y como les dijimos antes de la pausa está con nosotros la doctora Angery de Peña, ella es neuróloga y va a hablar con nosotros sobre la neuropatía diabética, bienvenida doctora. Muchísimas gracias, un gran placer estar con ustedes de nuevo. Bueno y la vamos a recibir con un brindis, es una tradición de los dominicanos que es el café Santo Domingo, el sabor que inicia desde su aroma. Gracias. Bienvenida a Niulca, siempre con este café Santo Domingo tan oportuno para conocer con la doctora Angery sobre neuropatía diabética, doctora. ¿Qué es eso doctora? Porque suena bien complicado el término. Realmente es una complicación de una enfermedad que yo creo que ha tocado a la mayoría de nosotros de una u otra forma que es la diabetes. La diabetes es la enfermedad en la cual los niveles de azúcar o de glucosa del paciente están por encima de lo normal, o sea, es lo que la gente comúnmente llama sufrir de azúcar. Cuando los pacientes tienen diabetes tienen diferentes complicaciones que se derivan de ellas y una de estas es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es la afección de los nervios, mayormente nervios periféricos como consecuencia de esa elevación de los niveles de glucosa. Y es una enfermedad, una complicación muy frecuente que afecta alrededor del 60% de todos los pacientes diabéticos y de hecho muchos de ellos ya presentan la neuropatía diabética cuando son diagnosticados. De hecho se han presentado casos donde el paciente acude primero por los síntomas de la neuropatía diabética y es entonces cuando se le detecta que el paciente entonces es diabético. Muy bien. ¿Y cuáles son los primeros síntomas que presenta el paciente? Los primeros síntomas suelen ser muy sutiles y de hecho los pacientes suelen restar la importancia. A veces es una sensación de hormigueo, una sensación de calambre como describen los pacientes, o pérdida de la sensibilidad que ya es algo muchísimo más tardío. Generalmente los síntomas iniciales son síntomas sensitivos. A veces el paciente ni siquiera puede especificar ese desconfort que tiene o especificar directamente el tipo de sensación que tiene. Simplemente él puede ir diciendo que siente raro, que siente pinchazos, que siente agujitas, que siente calambres, muy especialmente a nivel distal, o sea, mientras más lejos, más frecuente, o sea, en la puntita de los dedos y en los pies. ¿Podemos decir que es una enfermedad que no tiene cura? No tiene cura. Se maneja, se controlan los síntomas, pero una cura no tiene. Por eso es que siempre, por ejemplo, los pacientes cuando se diagnostican diabéticos, siempre se trata de explicarles que esto puede pasar para tratar de prevenirlos y de estar pendiente para detectarlo lo más pronto posible. ¿Y cuál es el tratamiento, doctora, para una persona que sufre de neuropatía diabética? El tratamiento va a depender mucho de los síntomas del paciente. Generalmente se utilizan combinaciones de medicamentos. Medicamentos que son del grupo de los antinauríticos, algunos de ellos entran dentro de la categoría de antiepilépticos y en asociación con medicamentos de tipo antidepresivos. O sea, casi nunca el manejo es con un solo medicamento, sino que se buscan combinaciones y también se utilizan medidas alternas. En cuanto a esas medidas alternas, lo más importante es controlar los niveles de glicemia. Mientras más alta está el azúcar en la sangre y mientras más prolongado es esto, mayor riesgo tiene el paciente de empezar a tener una neuropatía diabética o de empeorar la que ya tiene. También el hacer ejercicios es muy beneficioso, tanto para el paciente que no ha sido diagnosticado como para el que ya recibió el diagnóstico. Mantener buenos niveles de tensión arterial, disminuir el tabaquismo, excluir otras causas que puedan generar toxicosis en los nervios o en la sangre periférica. Y la combinación de medicamentos que como ya decíamos generalmente son medicamentos originalmente creados como antiepilépticos, en combinación en muchas ocasiones con medicamentos antidepresivos que no se indican por depresión, sino para modular el dolor, que es uno de los síntomas principales que tienen los pacientes con neuropatía diabética. Doctora, pero estos medicamentos entonces son muy costosos porque la descripción que usted hace, usualmente los medicamentos para epilepsia y los antidepresivos tienen unos precios elevados. ¿Los cubren los seguros? ¿Cómo se maneja una persona sin recursos para esta enfermedad? Bueno, realmente eso va a depender mucho del tipo de seguro que tenga el paciente. Yo particularmente no manejo mucho esa parte de los costos. Hay diferentes opciones, o sea, diferentes marcas. Si es un costo, si es elevado, sobre todo porque en la mayoría de los casos estos medicamentos, como son originalmente antidepresivos, la mayoría de los seguros no los cubren, pero hay algunos de ellos que son asequibles. Ya hay una avería dependiendo de cada caso. Yo siempre le digo a los pacientes que tienen que tener confianza con su médico. ¿Por qué? Porque es mejor que el paciente te diga, yo no puedo costear ese medicamento y mi seguro no me lo cubre. O sea, yo no puedo con eso. Y no que el médico piense que el paciente está llevando el tratamiento y que el paciente lo lleve dos días y el resto de la semana no. ¿El paciente con este tipo de condición está obligado a llevar alguna dieta específica? Es una, o sea, la dieta del diabético, sí. O sea, el paciente que es diabético, independientemente de que tenga o no neuropatía diabética, debe ser muy disciplinado con su dieta. Y yo, de hecho, me voy un poquito más allá. Yo siempre le digo a los familiares de los pacientes, a los hijos de los pacientes que son diabéticos, le digo, esta enfermedad tiene una alta tasa de ser hereditario, una alta frecuencia de ser hereditario. Ustedes que sus padres son diabéticos tienen que comer como si fueran diabéticos. La dieta es fundamental. Y de hecho no es extraño ver pacientes que te dicen, yo he sido diabético por 10, 15 años y mis niveles siempre se mantienen dentro de lo normal porque yo soy disciplinado comiendo. Sobre todo, tratar de respetar los horarios, disminuir el uso de dulces, carbohidratos, mantener un metabolismo activo, por eso siempre parte de por lo cual se recomiendan también los ejercicios es precisamente por eso. Y el tema, por ejemplo, del alcohol, ahora que está muy bueno el béisbol invernal y se haya escogido, se pueden tomar unas copas de vino, unas cervecitas. Y en Navidad sobre todo, que se cometen muchos excesos. Ya habría que traer un endocrinólogo y un nutriólogo para que le llamen la atención a los pacientes. Pero sí, definitivamente reducir el consumo de alcohol, pues también es recomendado. Tenga el paciente o no neuropatía diabética. Las edades más frecuentes con la cual los pacientes son diagnosticados con este tipo de condiciones. Bueno, hay dos tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 usualmente comienza más temprano y se puede ver incluso en niños. Pero lo más frecuentemente es que los pacientes se diagnostiquen después de la tercera o cuarta década de la vida. Por eso yo siempre, y vuelvo a lo de los hijos de los pacientes que han sido diabéticos, recuérdense que comentamos al inicio de que había complicaciones como la que estamos tratando hoy, de la neuropatía diabética, que a veces ocurren antes de que el paciente incluso sepa que es diabético. Entonces, si ya yo tengo un historial familiar de que mis padres son diabéticos, entonces yo tengo que mantenerme pues pendiente de eso, cuidando lo que como, pero también haciéndome determinaciones en sangre de cómo van mis niveles de glucosa para yo detectar a tiempo la enfermedad y poder manejarla. Doctora, usted mencionaba el tema de los punzones en las yemas de los dedos, en los pies y demás, pero también nos hablaba de cómo esto afecta el sistema nervioso. ¿Hay alguna manifestación de cambio de comportamiento en las personas que sufren esta enfermedad? No tanto con la neuropatía diabética. Sí puede haber una enfermedad microvascular que puede dar al traste con un tipo de demencia que se llama demencia vascular o demencia microvascular, que sería una entidad afín, pero aparte, que se puede ver tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos. Dentro de los síntomas que mencionábamos, que como le decía, en la mayoría de los casos son sensitivos, también pueden haber síntomas disautonómicos, o sea, pacientes que tengan sintomatología cardíaca, síncope, alteración de conciencia puede verse, o dolor abdominal importante, que son pacientes que hacen lo que se llama gastroparesia diabética, que es un tipo de neuropatía diabética que también puede verse. Son menos frecuentes que la neuropatía microvascular típica, que es la que da la afección sensitiva distal y que termina causando la pérdida de la sensibilidad. O sea, dentro de todo lo que causa, esos pacientes van poco a poco perdiendo la sensibilidad a nivel distal. Entonces, no es extraño, estoy segura que ustedes en algún momento han escuchado que esos pacientes van caminando, se hacen una pequeña herida, se cortan, no se dan cuenta, y ya cuando vienen a darse cuenta, pues tienen la herida infectada, entonces viene la complicación de esa extremidad. ¿La medicación, es decir, el tratamiento a los pacientes con estas condiciones, ellos requieren de alguna ayuda, de algún auxiliar, algún familiar que esté con ellos? Ellos pueden desenvolverse. Depende. Al inicio sí, el paciente va a ser totalmente independiente. Y aquí volvemos a la conciencia que hay que hacer en el paciente. O sea, todos los días tienes que mirarte tus pies, tienes que ver que no tengas ninguna herida, tienes que tocarte, ver que todavía tu sensibilidad está normal. Bien, eso es importante. Aunque el paciente, y volviendo a la pregunta, en estadios más avanzados puede tener incluso un trastorno para la marcha, para caminar, que sí pueda dar al traste con eso. Y los pacientes que ya hacen, por ejemplo, gastroparesia diabética, son pacientes que tienen una limitación importante para realizar su digestión, presentan muchísimo dolor y puede ser un dolor inmenso, incapacitante, que requiera más ayuda de los familiares. Y cuando el paciente es un niño, doctora, ¿cómo se maneja? Porque hay que tener mucha madurez para asumir este tipo de condición. Con los niños es un tema. Generalmente, como te decía, son pacientes tipo 1, o sea, que son insulino dependientes, son niños que tienen que ponerse insulina. Yo no soy pediatra ni endocrinóloga, pero dentro de lo que puedo ver desde el punto de vista de mi especialidad, pues manejar un niño debe tener un poquito más de dificultad por eso, porque controlar lo que un niño come y explicarle que se tiene que inyectar todos los días a veces podría ser un tema. Aunque hay pacientes que son muy conscientes y como adquieren la enfermedad desde muy temprano, si tienen un buen soporte de los padres, padres que también sean disciplinados, que acompañen al niño en su proceso, de que, por ejemplo, que en la casa todo el mundo va a comer como tú, vamos a tratar de hacer lo mismo que tú tienes que hacer, eso también podría ayudar muchísimo. Claro, el cumpleaños, los bizcochos, un problema, un chiquitito. Se manejan algunas estadísticas sobre la incidencia de pacientes con neuropatía diabética que los desconocen y ya entonces si hay algunas generales de aquellos que sí están diagnosticados. Como comentaba, no hay una estadística pues local, local que te diga a 2019 hay actualmente tantos pacientes con neuropatía diabética, pero es más o menos similar a, por lo menos en lo que se ve a grosso modo, que la literatura internacional que se habla de que alrededor del 60 al 70% de los pacientes diabéticos en algún momento van a tener algún tipo de neuropatía diabética y que alrededor de un 40% van a tener algún grado de neuropatía diabética al momento de ser diagnosticados. Así mismo, y en cuanto a centros públicos y privados se refiere, nosotros como país estamos avanzados para dar seguimiento al paciente, recomendarle los tipos de tratamiento no solamente aquí en la capital, sino a nivel nacional. Bueno, realmente la idea, como es una entidad frecuente y digamos que hasta cierto punto esperada, pues siempre se le hacen las preguntas directas al paciente. Y en cuanto a los métodos diagnósticos, que fuera de la sospecha clínica también se pueden hacer con estudios electrodiagnósticos como la electromiografía, con estudios de conducción nerviosa, hay otras técnicas como por ejemplo el Sudoscan que se puede hacer también para confirmar el diagnóstico, estudios de pequeñas fibras, etcétera, etcétera, aquí en el país se hacen. Aunque no esté en todos los centros, pero sí no creo que sea una gran dificultad llegar al diagnóstico. Y en cuanto al seguimiento de las medidas generales, pues son básicamente las mismas que para todo paciente diabético, comer saludable, dejar el tabaquismo, llevar los seguimientos de control de glicemia, mantener actividad física regular, tratar de dormir bien, etcétera, etcétera. Y los medicamentos, pues ciertamente en el país contamos con ellos, ahí ya la limitación sería de que por alguna u otra razón ya sea un factor individual de intolerancia o de no respuesta que también puede haber, o hasta un factor económico que impidan que el paciente lleve su tratamiento. Doctora, y después de diagnosticado el paciente, ¿qué tan frecuente debe ser, no solamente el seguimiento que él tenga desde su casa con los lineamientos que le da el médico, sino qué tan frecuente debe ver al doctor para que conozca cómo esa persona se está manejando y revise sus valores, etcétera? Mira, eso depende mucho, mucho, mucho de cada caso. Y ahí hay que individualizar. Hay pacientes que, por ejemplo, se pueden ver cada tres meses, cada cuatro meses y que uno sabe que se van a mantener más o menos igual, o hay pacientes que tú le puedes dar la flexibilidad, ok, vamos a verlo en tanto tiempo, pero si pasa tal o cual cosa usted viene antes. Hay pacientes que son más inestables o que están menos controlados y que hay que hacerle citas más frecuentes, mucho más frecuentes, sobre todo si tenemos el riesgo de que la complicación pueda empeorar. O sea, que es cuestión de disciplina del paciente. Eso es individualizar mucho el caso y ver cómo el paciente está evolucionando, aunque después del diagnóstico, siempre es bueno, estos medicamentos no actúan tan rápido, o sea, no son medicamentos que tú vas a ver la respuesta el mismo día. Probablemente empieces a ver algún tipo de cambio después de la segunda o la tercera semana de que el paciente usa el medicamento. Entonces, si diagnosticaste un paciente con una neuropatía diabética, lo correcto es que después de la segunda o la tercera semana de que el paciente esté tomando el medicamento, se vuelva a reunir con el médico y dialoguemos de cómo va todo, si hay que hacer algún cambio, si no tolera, si no ha cambiado nada, si hay que aumentar las dosis, y a partir de ahí entonces se podrían espaciar las dosis. Pero esa primera visita después del inicio del tratamiento es muy importante. Llevando una disciplina de medicación, dieta, entre otras cosas que recomiendan, el paciente puede tener una vida prolongada, normal. Claro que sí, o sea, los pacientes que llevan su tratamiento, que son disciplinados y que son respondedores, hay pacientes que tienen una enfermedad más agresiva, pues perfectamente. Lo que aquí tratamos es de que las cosas no empeoren, o sea, estamos hablando de una entidad que puede afectar cualquier nervio periférico, o sea, te puede afectar la sensibilidad, te puede afectar la destreza motora fina, te puede afectar la marcha, te puede dar disfunción sexual, o sea, son muchas las cosas que puede dar la neuropatía diabética, muchos los síntomas. Si el paciente se diagnostica a tiempo, previene adecuadamente, lleva su tratamiento de manera disciplinada, tanto con los medicamentos como con las medidas de seguimiento, pues su vida va a ser muchísimo más satisfactoria. Excelente, doctora, recordarle a la gente, pues, donde puede comunicarse con usted para ya tratar más a fondo sus dolencias personales. Bien, yo presto servicios en Cedimat y en Medical Net, próximamente en Medical Net B. Excelente, pues agradecerle a la doctora, ¿verdad, Julio Ernesto? Y de Peña, Róloga, por estar con nosotros y orientar a nuestra teleaudiencia con relación a esta condición sobre neuropatía diabética. Y seguimos con el curso de nuestro contenido de este lunes 19 en el Tribunal de la Tarde. A continuación, en el Círculo de Espera, Cristian Rojas o Las Deportivas.